Ayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Y ya veníamos conversando bastante en la tanda, pero bueno, vamos a empezar por otro lado. Las encuestas de intención de voto están mostrando en este momento cerca a Carolina Cose de Yamandú Orsi en la interna del Frente Amplio. Según la encuesta, el sondeo que se elija, se puede hablar de un empate técnico o de una diferencia un poquito más grande. Por ejemplo, lo estuvimos viendo acá con Mariana Pomías, la última encuesta de cifra de fines de abril ubica a Orsi en un 47%, Carolina Cose en un 45%, con un margen de error del 5%. Por lo tanto, sí podríamos estar hablando de un posible empate. Por otro lado, la encuesta más reciente de Factum de la semana pasada le da 54% a Orsi, 38% a Cose. Ahí la diferencia es bastante más amplia. Bueno, queremos ver cómo están encarando desde el MPP esta campaña hacia la interna y para eso, para hablar de otros temas, tenemos ya en nuestra mesa a la senadora Lucía Toborá, que a la ex senadora Lucía Toborá, que le agradecemos muchísimo esta visita. Muy amables. Muy buenos días. Muchas gracias. Está emocionante. Claro. Las internas, nosotros en el frente desde que se instauró el sistema de internas, vivimos internas que eran chaucha porque estaba el tabaré al caballo ganador y internas competitivas. Las internas competitivas son lindas. A mí me parece que es una cosa hecha con altura, es una cosa linda porque le exige a la fuerza política, a los candidatos, exige una cantidad de cosas que es interesante de ver. Yo coincido con Ignacio Zuanávar en el diseño que tenemos de campaña electoral. Estas deberían ser obligatorias, este tramo de junio. Porque yo estoy convocando a la ciudadanía, que obviamente se va a acercar al partido que más afinidad tiene, pero en todos los partidos pasa igual, no necesariamente son militantes de los cascos militantes, son gente del área de influencia de los partidos. ¿Que te ayuden a qué? A elegir el timonel para la campaña de octubre. Es eso lo que le estamos invitando. Y eso es muy lindo, porque si no, la gente se queda en el cordón de la vedera rezongando. A veces a nosotros nos encantan los uruguayos, ¿no? Criticar y no implicarnos. Pero a mí me parece que es bueno implicarse. Te podés equivocar, por supuesto, no somos falibles, podés acertar, pero si vos participaste, como que estás más tranquilo, más estuviste en la contienda. En ese sentido, por esta característica de que las internas no son obligatorias, cobran un peso muy especial las estructuras. Y ahí, no solo el Frente Amplio se encamina a tener la interna más competitiva desde que existe ese sistema, sino que a su vez, como agregado, están compitiendo los dos sectores que tienen estructuras más fuertes y vigorizadas, como el MPP y el Partido Comunista. Eso me imagino que también le da una impronta especial a esta interna. Sí, la interna tiene todas esas lecturas. Hay mil lecturas, ¿no? Yo te podría decir que la lista 609 desde el 2004, y aún en este gobierno, es la lista más votada del país. En respaldo popular, si hablamos en términos de resultados elecciones, electorales, es la que tiene más votos. En elecciones obligatorias también, ¿no? Cuando votan todos. Sí, sí. Porque acá está ese factor de que votan a veces los más fanáticos. Por eso yo te hice la aclaración de esa otra. Quiere decir que las competencias son... Por eso a las encuestadoras les está costando tanto, y por eso la diferencia de lo que ella leía entre una encuesta y otra. Por eso, porque... Ahora, yo he andado por barrios, por muchos barrios, en donde las encuestadoras, ni por teléfono, ni de a pie. Ahora, Lucía, ¿usted se imaginaba que esta interna del Frente Amplio iba a estar tan ajustada? ¿O al principio proyectaba más comodidad para el lado de Orsi? Bueno, si miramos la línea del tiempo, por ahora ha estado siempre arriba Orsi, en la línea del tiempo. Y si desagregamos Montevideo del interior, el interior, ni qué hablar, que está bastante más arriba Orsi, saco Canelones, porque... ¿Y qué sucede? Nosotros, la campaña en realidad empezó... Campaña, campaña, empezó ahora. Nosotros nos estamos dedicando a Montevideo, porque es natural que Montevideo conozca más a quien fue intendenta que al intendente Canelones. Es una obviedad eso. Y Montevideo es un bastión importante para el FAM. Sí, sí, para cualquiera. Es donde hay más poblaciones del país, para cualquiera. Entonces estamos recorriendo barrio a barrio, y hemos percibido eso, ¿no? Que hay barrios que tienen disposición de ir a votar y le hemos preguntado por el celular, por... Telefonía fija, ¿no? Porque ya casi está en inscripción, ¿no? Ya casi no existe. Pero por el celular te han llamado las empresas. Y no hemos encontrado esa respuesta afirmativa. Ahora, eso sí, acaba de depender también, en todos los partidos, de la capacidad de acarreo del partido. Vamos a decirlo así, ¿no? Y hay otra cosa, hay una foto, sea cual sea el resultado de los candidatos, que es el punto de partida para octubre. La foto de la noche. Claro, la foto de la cantidad de votos que respaldó a este partido, a este partido. Ahí tenés un punto de partida de esos pingos. Sí. Eso ayuda a que la internacional competitiva ayuda al Frente Amplio, ¿no? Claro, y ese... Esa es la gran incógnita. Eso es lo que va a salvar al Partido Colorado, yo creo que también, ¿eh? Puede ser. Ojo, porque yo el otro día oía a un politólogo decir una cosa interesante. Dice, son como ocho candidatos, ¿no? Dice, si cada uno va una vez, por ejemplo, viene una vez a desayuno de forma, es ocho veces que el Partido Colorado participa. Sí. ¿Entendés? Entonces, de algún modo... La dificultad para el armado de los programas también. Sí, a usted la dificultad la tiene usted. Entonces, ¿qué sucede? Esta lección en eso está linda. A mí lo que me gustaría ahora, que se aterrizara más un poco la discusión de los contenidos programáticos. Yo qué sé, yo capaz que soy antigua. Pero a mí me interesa saber lo que piensa de, por lo menos, de los temas básicos del país. No solo los míos. No solo mi partido, que yo estuve en la elaboración. Sino que lo que piensa el país. Somos tres millones y medio. Yo, por ejemplo, tengo detectado puntos en que hay coincidencia. Incluso lo que he podido leer de otros. El tema de la infancia tendría que ser del 25 en adelante una política de Estado fuerte. Porque no he visto uno, no he detectado uno que diga no, la infancia no es prioridad. Para poner un tema. Pero creo que eso también es interesante de irlo viendo, porque eso te permite visualizar mucho más el derrotero que pueda tener el país. ¿Y ahí cree que tiene que haber un acuerdo? Una política de Estado está bien, pero tiene que haber un acuerdo interpartidario, una... ¿Cómo se ha tratado de hacer en otros temas? ¿Algo en lo que todos traten de poner de su parte, más allá de quién sea el presidente? Yo creo que hubo acuerdos interpartidarios que da un resultado del cambio de la matriz energética. Se trabajó tiempo y tiempo en la torre ejecutiva, se hizo un documento, se firmó por todos los partidos y se sobre ejecutó. Quiere decir que ahí se transitó, se podrá decir, no era un tema tan dramático, estamos de acuerdo. Pero este de la infancia es un tema que yo creo que no deja indiferente a nadie en el Uruguay. Porque además la infancia perjudicada, es poca la infancia en Uruguay, ya lo dijo el censo, y están haciendo los quintiles más bajos de la población con mayores dificultades. Entonces, si nosotros no hacemos algo, ¿cuál es...? Incluso aunque yo lo viera del lado más frío, de los costos económicos, los costos económicos serían tremendos. Además, lo que pierde un niño, en los primeros mil días de vida, no lo recupera más. Entonces yo tengo que atajar una cantidad de cosas. Pero yo no puedo sacar al gordito de su hogar. Lo tengo que salvar con el hogar. Por eso tiene complejidades el tema. Y es más, la madre es la primera maestra, es la que transmite la cultura. Si la madre es segunda, tercera generación, nacida en un asentamiento, no va a tener muchas posibilidades de transmitir, por más voluntad que tenga, y cariño y amor que tenga. Tenemos que también ocuparnos de esa madre. Y va a ir hacia otro lado, pero ya que pone el tema de la infancia, es inevitable pensarlo en oposición a otro de los temas que está arriba de la mesa, que es el plebiscito jubilatorio, donde el Frente Amplio está en una situación compleja, porque no todos los sectores están de acuerdo, porque no todos los precandidatos, y ahora estoy pensando en Carolina Cosa, se han expedido sobre el asunto, y le pone al Frente Amplio la disyuntiva, bueno, qué va a hacer o cómo va a encarar el tramo entre las internas y octubre referido a este asunto. ¿Usted cómo evalúa la situación? Yo creo que el Frente tomó una decisión de libertad de acción y la tiene que mantener, sin lugar a dudas, tenemos distintas miradas, nosotros el 6 de agosto, antes de que la central obrera se pronunciara, nos pronunciamos en un plenario nacional de nuestro movimiento, y no estamos de acuerdo ni con la forma, es decir, reforma constitucional, ni con el contenido, tampoco estamos de acuerdo con la ley vigente. Entonces, nos recostamos en el 26 de marzo anterior, donde el Frente Amplio habló del diálogo social. Esto no es la primera vez que pasa. Pasó con el tema del ballotage, pasó con el tema de la reforma jubilatoria, donde aquella, hace unos cuantos años, donde la lista 15 y la 609 fueron las únicas dos díscolas de todo el sistema político, ¿te das cuenta que la 609 y la 15? ¿La de la 89 está hablando? Sí. No recordaba que la 609 había sido en esa posición. Sí, fuimos las únicas dos listas, no pasó nada. Se partió el partido colorado en pedazos y el Frente Amplio en pedazos, pues no pasa nada. El partido colorado en la 89 también tuvo sus... No, pero te quiero decir que que haya diferentes miradas en un punto, no pasa por ahí el asunto. Entonces, después, vos tenés que ver según el resultado, porque tenés que, para que eso salga, cualquiera de los plebiscitos que te han planteados precisan el 50 más 1. No es un desafío importante. Después verás cómo podés enmendar eso si te toca ser el timón del clavo. Ahora bien, mirá, yo el otro día estaba pensando, yo la primera vez que voté, hace muchos años, había reforma constitucional. Importante porque pasábamos de un gobierno colegiado a un gobierno presidencial. Y había tres propuestas. La naranja, que les llamaban así por el color de la papeleta, que fue la que había redactado el partido colorado con Jorge Valle y otros, que fue la que salió finalmente. La gris, que era la de Echegoyen. Echegoyen era constitucionalista, aunque participó en las dos dictaduras del siglo XX. No sé cómo lo explicaba, se lo explicaba a sí mismo, pero bueno. Y la amarilla, que era la del Fidel. Yo me tomé el trabajo, la primera vez que votaba, era muy joven, de leer las tres constituciones, pero no tuve la oportunidad de tener el acceso a una información, porque la constitución siempre fue para mí una cosa muy seria, como para que me explicaran el entresijo de la cosa. Entonces dije, no voto ninguna. Pero usted ahí estaba, estaba en otra vía, no creía que la vía electoral fuera la vía en aquel tiempo, digo, ¿no? No, no, el MLN no estaba ni fundado. Pero no estamos, ¿de qué elección estamos hablando? De la del 66. Sí, pero yo no estaba ni por la tapa. No, pero el MLN ya había un núcleo. Sí, sí, pero no pasaba nada. Usted todavía no estaba. No, no. Yo soy de la época de la financiera Monty. Lo mejor que hizo el MLN, se habla poco, vos hablas poco de eso. Esa fue... Hay que tener que leer a Real Dazúa. Tiene un libro espectacular sobre... Bueno, pero hablemos de otra cosa. Entonces, a vos te puede pasar, y yo creo que hay mucha gente que le puede pasar frente... Porque yo lo que estoy pensando... Yo creo en la democracia directa y en los plebiscitos contra las leyes y también los requisitos constitucionales. Pero yo lo que creo es que no deben coincidir más con las elecciones. Porque acá lo más importante que vamos a hacer en octubre es elegir el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, si nosotros desviamos la discusión a otros temas, estamos fritos. Hay casi como una especie de inflación de plebiscitos que no es buena, no es buena. Estoy convencida de eso. Usted decía recién que le... Y acá está si encartar o no encartar. Nosotros no vamos a encartar, te lo digo así, con todas las letras para el que quiera escucharlo. Usted decía recién que le gustaba escuchar lo que piensan sobre, por lo menos, los temas principales de los candidatos de todos los partidos. Y en este caso, que es un tema importante, porque esta reforma previsional, por ejemplo, usted hablaba de la infancia, esos recursos que podrían ir a la infancia, si se aumenta mucho el gasto en previsión social, quizás no puedan ir. Y Orsi se ha pronunciado sobre este tema, ha dicho lo que piensa, el MPP ha dicho lo que piensa, usted está diciendo lo que piensa, Cose no ha dicho todavía lo que piensa de este tema, ¿usted cree que debería decirlo? Bueno, ella, justamente ayer le oí una entrevista que le hicieron en M24, donde dijo que ella se amparaba en la libertad personal, y bueno, yo no, eso no lo puedo cuestionar. No, obvio. No, claro. Todo el derecho tiene a guardar silencio. Sí, tiene derecho y me parece que si tomo esa decisión, yo lo respeto, aunque yo tengo otra posición. Pero para el votante, perdón, que tiene que elegir ahora en una elección interna, entre Orsi y Cose no sería importante que, por ejemplo, conociera... Bueno, eso lo dirá el votante. El votante me dirá si para él es importante. Yo no soy yo la que le voy a llevar la mano a eso. Yo tengo muchas cosas que aportar a la seguridad social. Por ejemplo, ahora estaba hablando con ahí, con el portero del canal, ¿no? Porque cambiaron el mostrador de aquí para acá. Entonces, cuando yo entré y vi eso, digo, pa, ahora me tomo con un tótem, que es lo peor que te está pasando en todos lados. Porque la velocidad de los cambios en el mundo del trabajo es tal es tan rápido que si nosotros en una discusión de seguridad social no metemos ese tema, que no se metió, vamos a tener problemas. Yo soy de los que piensan que, así como a EBU consiguió cuando se pusieron los cajeros automáticos que aportaran a la seguridad social, como los camiones de tiempo inmemorial aportan a la seguridad social que todos los tótem, los petisos, los drones y demás tienen que aportar. Esa discusión la tenemos que dar. Pero un dron agrícola, ¿a dónde va? ¿A la caja rural? Yo creo que capaz que tiene que ir a la caja rural. Veremos, esa discusión es lindísima, desafiante. Démosla, pero démosla con tiempo, con diálogo. Es eso lo que nosotros queremos desatar. Y ahí después habrá mayoría y minorías como todo. Mil veces he perdido discusiones en los 22 años que estuve en el Parlamento y en mis años en militancia. Ahora, Lucía, que el Frente Amplio le dé libertad de acción a los votantes para que elijan lo que crean mejor, ¿implica que los candidatos del Frente Amplio no hagan campaña para defender la opción que entiendan más conveniente para el país? La campaña que nosotros estamos haciendo es por el Gobierno Nacional y el Parlamento, que es lo que se va a elegir. No estamos haciendo campaña por los plebiscitos. El Frente Amplio no decidió hacer campaña por los plebiscitos. Y no se va a hacer. Yo pienso que no se debe hacer. Pero si tú me preguntas o yo estoy en una mateada y me ha pasado y alguien me pregunta, doy la respuesta y la doy así, con claridad. Para mí esto es así. ¿Y cómo hacen los votantes? Y doy la cara. Los votantes preguntan. ¿Para qué se hacen las actividades públicas? Pero si los candidatos del Frente Amplio no inician una campaña para defender o para criticar la opción que entiendan más o menos conveniente para el país, ¿qué elementos toman los votantes? Ese es un esquema el que tú estás desarrollando. Porque en la actividad política, vos andás por los barrios, estás en los clubes, en las placitas. ¿Saldrá o no saldrá de la prensa? Yo he ido todo este tiempo, he estado yendo un montón de actividades y no salió ninguna de la prensa. No me importa, porque a mí lo que me interesa es que la gente me escuche. Y me han hecho esta pregunta y la he contestado. Y otros compañeros míos también. Nosotros hemos hecho tres vueltas al país con todos los militantes. Ahora estamos concentrados en el área metropolitana, pero sobre todo en Montevideo. En el mes de mayo y junio lo haremos para el cierre. Pero la pregunta está y otras preguntas, ¿no? Porque aunque parezca mentira la gente, no hay que subestimarla. A mí en un barrio muy pobre, pegado al hipódromo de Maronia, me preguntaban qué era el atraso cambiario. Porque dijo una persona, todos los días veo que se pelean en la televisión por el atraso cambiario. Qué mierda, perdón la palabra. Entonces yo le expliqué cómo le pegaba en el bolsillo de ella. Le digo, si tú trabajas en una pequeña industria y el importador con un dólar barato te trae el producto y la pequeña industria muere, lo que está gritando la cámara de industria, y vos te quedás sin trabajo, te pega en el bolsillo. Después le expliqué cómo le pegaba a los exportadores. Lo más sencillo, yo no soy economista, pero para que la gente no se quede con las preguntas del buche. El otro día, justamente hablando de ese tema, el candidato del Partido Colón, el precandidato Andrés Ojea, decía, en las recorridas por los barrios, nadie nos pregunta sobre la seguridad social. ¿Qué es lo que les están preguntando ustedes? Bueno, a mí, primero, el primer problema es la seguridad. Sin lugar a duda, eso que muestra las encuestas es cierto. Hay una inquietud, ¿no? Por ejemplo, el otro día estábamos inaugurando un local político en el Marconi y la gente nos pidió que fuéramos a las 2 de la tarde porque después de 5 y media, dice, se pone difícil acá. Y nos explicaron por qué. Entonces, ese es el primer tema. Y el segundo es el trabajo. El trabajo en un sentido amplio. El que tiene changas aspira a tener un trabajo más firme y el que gana menos de 30, 35 mil pesos va a tener algo que le permita llegar a fin de mes. Esas son las cosas que están planteadas porque te sacan la cuenta de lo que sale un alquiler en la periferia, a la luz, el agua, el transporte y se te va la comida. Hay una cosa que está diciendo Laura Raffo, por ejemplo, que la escuché el otro día, con la que yo concuerdo, hablando del costo de vida, ¿no? Cómo pegan los alimentos, que tendríamos que tener algunas políticas del costo de vida. Ahora, tú no podés bajar el costo de vida matando la granja, por ejemplo. Que es una de las cosas que está pasando. Porque el día de mañana no te venden por alguna razón y vos mataste la gallina. No vas a tener más huevos. Bastaste el oficio. Mataste muchas cosas. Aparte de toda la fuente de trabajo, ¿qué significa? Entonces, esto, una vez lo criticaron hace mucho tiempo a Vergara por una expresión que usó de los equilibrios de los platitos chinos. Bueno, estos son platitos chinos. Porque vos... Lo del atraso cambiario tiene que ver con la inflación, ¿no? Cómo vos moves esas cosas. Hay una nota en el diario El País que sacó, hace un tiempo, sacó Arvilla. No es del MPP, Arvilla, está claro. Para que no haya confusiones. En el que él decía, ¿cuál es un negocio que se está dando ahora? Gente que tiene dólares, viene al Uruguay, compra pesos, compra letras, y a que pagan un interés del 9%, cobra los intereses y se lo lleva. Eso le cuesta en intereses 800 millones de dólares año al Uruguay, le está costando. Voy a seguir desarrollando este concepto. Ponen la nota y se ve que le tiraron de la oreja porque no se vio más. Yo me metí a averiguar, a ver un poco, todavía no he tenido toda la información, desde el llano me es más difícil haberle pedido a algunos compañeros legisladores que hicieran pedido de informe, que tienen más facilidad para acceder. Pero hay mucha cosa. Ahora, acá, yo creo que si nosotros, los orientales, ya no somos los del éxodo, ¿no? En algunos momentos me encantaría que fuéramos los del éxodo. Le tiraron toda la mierda, siguieron a Altiga. Prender fuego todo y nos vamos. Sí, sí. Incluso las mujeres que el marido no quería ir, le hicieron el divorcio, andate para tu casa y yo me voy con el jefe de los orientales. ¿Y para qué le gustaría? Para en determinadas políticas que estuviéramos mucho más contentos. No, no, que ese cobrado miserable de cuentas que hay, que ahora venía oyendo a uno, no lo voy a nombrar, pero venía oyendo a uno en el auto, que cada tres palabras, parece que está enfermo si no nombra el Frente Amplio, para describir su política. No, no, describí las tuyas, querido. Lo conozco bien. Y cuando el Frente pone los carteles, el gobierno fracasó, no es lo mismo. Bueno, esa consigna no es muy feliz, yo la dije en la interna, porque es muy gruesa, muy discernidor grueso. Pero hay cuestiones que son reales. Llegamos recién a los salarios de las jubilaciones del 19. Lo que perdimos en ese tiempo no lo vamos a recuperar. Es evidente. Ahí se perdió. Usted sabe que estuvo la pandemia ahí, ¿no? Sí, sí. La pandemia y todas las yetas de los blancos, las inundaciones, las sequías. Yo ya lo he visto. Además de todos los yetas de todos. Pero bueno, dejemos eso. La pandemia fue en el mundo. Por eso. En el mundo. Pero no se recuperó lo perdido. Es un hecho objetivo. No se recuperó. Apenas está llegando y no en todos los sectores. Hay trabajo que se destruyó y no se recuperó. En materia de vivienda, yo veía... Hay más puestos de trabajo igual, ¿no? Como está medido, hay más puestos de trabajo. Sí, sí. Pero una cosa es un puesto de trabajo de 30 mil pesos que te da para llegar. Por eso te decía, esa persona llega a un momento... Yo me han dicho gente que todavía trabaja en algunas ollas. Mirá, nosotros activamos la olla del 15 al 16 en delante. Pero esa masa enorme de gente que gana sueldos muy bajos existía también. El gobierno cuando Mujica era presidente también existía. Sí, pero la pobreza en algunos rubros aumentó. En la infancia aumentó. Y la infancia tiene una familia. Es decir, en esas familias aumentó. Entonces, hay una cosa que es importante. Nosotros no hemos podido desarrollar, por ejemplo, los planes de vivienda que se prometieron. ahora decía el spot ese de Delgado habla de los 486 millones de dólares, pero todavía la ejecución de eso no está. En las planillas de las rendiciones de cuentas se ven. Han puesto, han llenado de carteles. Yo veo los carteles, los veo en mi barrio, en algo por ahí. pero no ha habido un plan de vivienda así que haya bajado. Porque para sacar esa familia de pobreza son tres cosas. Vivienda, trabajo y educación. Son los tres pilares del asunto. Hay unos artículos de Olesker que lo dejan muy claro. Ahora, Topolansky, ahora mencionaba Delgado, ¿cómo los ve a Orsi y a Kose como candidatos para competir con Delgado? Que es algo de lo que se ha hablado bastante en la campaña. Yo creo que el Frente Amplio va a competir bien. Primero porque si las encuentras no se han equivocado mucho, tiene un punto de partida bastante mejor. bastante mejor. El Frente Amplio en el 2019 en el mes del ballotage subió nueve puntos. Lo cual ha tenido poco análisis. Nueve puntos en un mes es un disparate. Quedó en 30 a 33 mil votos. Es nada. El país quedó 50-50 más o menos. Bueno, pero se partió en ese 2019 había una cantidad de cosas que a muchos nos tenían preocupados porque la veíamos difícil. Es un análisis complejo. Nosotros lo hicimos, nos costó trabajo, bueno, pero fue un buen ejercicio hacerlo porque te sirve para aprender. ahora no, el punto de partida es más sólido. Entonces, eso te da esperanza. Después, en ese 2019 hubo factores nuevos de sorpresa. Uno, Cabildo Abierto. ¿Cuál es la situación real electoral de Cabildo Abierto hoy? Los encuestadores dicen, una cosa es preguntar por Cabildo Abierto y otra cosa es mencionar a Manini Río. Sí, eso puede ser porque los nombres influyen en la respuesta, ¿no? Pero después, ¿cuántos votos cuando lo pasas en limpio va a sacar? ¿No? El Partido Independiente está ahí en el borde absoluto. ¿En el borde absoluto de qué? Quedó con un solo legislador en este quinquenio y la encuesta le da uno por ahí más o menos, le da muy poquito. Ha tenido muchos cargos de dirección, ¿no? De todas formas en este gobierno del Partido Independiente. Sí, sí, ha tenido cargos de dirección porque ese fue el pacto de la coalición y bueno, y está bien, eso cada uno hace lo que se le canta, ¿no? Pero eso no quiere decir necesariamente que con eso se recojan votos. Es esa la opción de sorpresa que hay. Después hay una cantidad de partidos nuevos que yo algunos ni se bien exactamente, no lo digo con desprecio esto, lo que pasa es que no he podido tener acceso conozco más o menos las cosas de lo de Lutz porque ha comunicado bastante él, pero después hay otros. Pero yo le preguntaba cómo le venía para competir con Delgado a Orsi y a Cose porque Mujica había instalado hace ya algunos meses aquello de que Cose no le ganaba a los blancos, ¿no? Y se había dado esa discusión en la interna. Ahora pasó un tiempo, pasó un tiempo. Sí, pero las encuestas siguen dando lo mismo. ¿Usted cree que eso no ha cambiado? No, no es que yo diga, lo dicen los tipos que hacen las encuestas. Ni va a cambiar para usted. Lo veo difícil porque por eso que yo te mencionaba del interior, nosotros cuando hicimos el análisis del 19 vimos la falencia del interior y eso en el caso de Carolina es bastante desconocida en el interior en cuanto a cercanía política. No es así el caso de Orsi que es un candidato suyene porque es bisagra, no es ni montevideano ni del interior profundo, está ahí. Esa afirmación tan tajante y si el Frente fuera con Carolina Cose como candidata entonces sería como una especie de inmolación de ir a perder la elección. No, no, no. El Frente va a competir y se alineará detrás del que gane. Nosotros en su momento nos alineamos detrás de Daniel Martínez y ahí le damos con algo a mi vida porque ahí peleás por el candidato y por la lista. ¿No? Siempre voy a pelear con algo a mi vida. Eso no tenga duda. Pero estaría perdida la batalla de antemano, ¿crees? No, si vos haces una batalla perdida de antemano más vale que no corra la carrera. Pero hoy a priori hay que lograr persuadir a una población del Frente que todavía no sabe a cuál de los dos candidatos votar. El atributo para resaltar aquí es que, el principal atributo, es que Orsi puede ganar a los blancos y Carolina no. Ese es uno, un punto. El otro es la capacidad de diálogo y negociación que para conducir cualquier gobierno y políticas de Estado es clave y eso tiene una demostración en el trabajo municipal de los dos ex intendentes. Que Orsi demostró tener y Carolina no. Y bueno, todo el tema del saneamiento y otros fideicomisos que no salieron. Yo no, no me voy a poner a analizar en detalle pero todos lo vimos esto. Yo no se lo preciso. Los montevideanos no son tontos, saben lo que pasó. La veía Carolina con mayores dificultades de articular, de negociar. Claro, para negociar tenés que saber, primero tenés que ir con voluntad de negociar y para negociar te doy para que me des. Yo negocié 22 años en el Parlamento y algunas veces perdí, pero la mayoría de las veces llegamos al objetivo. Pero me imagino que si Cosa está mirando dice, bueno, perfecto, que vaya Orsi a negociar al Parlamento para conseguir las mayorías legislativas y yo me quedo ejecutando en torre ejecutiva. No, no, no tiene nada que ver porque a veces vos precisás negociar en el ejecutivo y en el legislativo con los empresarios, con el sistema social, con una cantidad de cosas. La negociación es permanente, es una actitud negociadora que tenés que tener. El tercer gobierno del frente se cerró mucho y no negoció. Tuvo problemas, sin embargo... Por eso, fue una de las causas de la data. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Cuando el gobierno, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, no había fiscal de corte porque Pérez Valdés había renunciado. Ingresamos sin fiscal de corte. ¿Está? Era un problema. Bueno, yo creo que en ese momento de buena fe, Tabaré designó a Nino Boa para negociar el fiscal de corte, pero Nino Boa acababa de escindirse del Partido Nacional y yo creo que no fue una buena elección. Esa negociación no llegó a buen puerto y se hizo una encargatura. Las encargaturas no sirven porque el más perjudicado es el que es encargado porque carga con una responsabilidad pero no tiene... No tiene respaldo. Claro. Entonces, siguió pasando el tiempo y llegó el segundo gobierno y empezamos a negociar. y nosotros nombramos al fiscal Ubiría. El fiscal Ubiría estaba relacionado al Partido Nacional. Te doy para que me des. Se votó por unanimidad. Ahora, Ubiría después tuvo la oportunidad de ir a un cargo de mayor jerarquía y optó y hubo que negociar de vuelta y negociamos el nombre de Jorge Díaz. Salió por unanimidad. Entonces, eso te muestra que vos pudiste negociar dos fiscales completamente distintos de una... Se manejaron muchísimos nombres. ¿Y cómo negociábamos? Venían dos por el Partido Colorado, Bordaberri y Amorín. Venían dos por el Partido Nacional, Larrañaga Ocamillo y Heber. Heber te puede decir, pregúntale las veces que negociamos y cómo era esa negociación. Venía el del Partido Independiente y si no podía venir Mieres venía Gato a veces, Eber Gato. Invitábamos al de la Unidad Popular aunque no tenía votos en el Senado porque tenía representación parlamentaria. A veces venía, a veces no. Ahora, Lucía, para cerrar. Lucía, caballos abiertos y dale, y dale, y dale, y sacamos la integración de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, todos íbamos sacando. Ahora, tenés que tener ganas de negociar. Y voluntad de hacerlo y paciencia. Lucía, tenemos que cerrar, ya nos queda poquito tiempo, queremos preguntarle por la salud del expresidente José Mujica, por supuesto. Bueno, él está en pleno tratamiento, tiene algunas cosas positivas, la primera es que no tiene metástasis, que eso fue algo, un alivio para nosotros, que está de al lado adentro de la pared del esófago, la edad le corre a favor también, porque la reproducción celular es mucho menor y el tipo de tumores es sensible a la radioterapia, porque la quimioterapia por otras patologías que tiene Pepe hubiera sido imposible. entonces, dentro de la situación, esas cosas son positivas. cuando te bombardean todos los días con radioterapia, en la medida que va pasando el tiempo, bueno, vas a tener algunos problemitas, los va a tener, está con buen estado de ánimo, quiere seguir estando, el problema es que no se agarra ni un resfrío, ni una gripe, ni ninguna patología de estas que vuelan en el invierno, que además ahora seguimos teniendo mosquitos, está salado, todo, entonces, él va a participar en la vida política, porque eso le sirve en el estado de ánimo, también, militó una vida entera, y él cuando murió Jorge Valle dijo, a un político la muerte de Jorge Valle fue la mejor, murió militando, y es verdad, es como un cantante que muere en el escenario, ¿no? Es lo tuyo hasta el final, y bueno, iremos viendo, acá también precisamos paciencia, hemos confiado totalmente en la medicina uruguaya, porque tenemos ofrecimientos del mundo entero, le agradezco a todo el mundo, pero lo que se hizo fue chequear los aparatos, que acá existen los aparatos buenos, y los médicos buenos, confiamos en la medicina uruguaya, como confiamos en la otra enfermedad que tuvo, que también nos pasó lo mismo, y yo creo que los médicos nos van a ayudar, estoy confiada. Lucía Tapolansky, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable, y un saludo a Pepe. Sí, hacemos...